Esta semana el tema de conversación más relevante entre los asistentes a los premios EMT VMIO 2018 fue la sorpresa que Brenda Zambrano, integrante del programa de televisión Acapulco Shore, recibió por parte de su novio Jonathan Gutiérrez. Al parecer el joven decidió dar el siguiente paso en su relación y aprovechó a todos los medios de comunicación reunidos durante la alfombra roja del evento para gritarle a los cuatro vientos que la sexy chica se convertirá en su esposa.